El misterio veloz del avestruz En las vastas llanuras de África, se encuentra un gigante entre las aves. El avestruz, un ser majestuoso y curioso, domina el paisaje con su imponente presencia. Su tamaño y velocidad son inigualables. Con un cuello largo y piernas potentes, el avestruz se destaca no solo por su altura, sino también por su capacidad única para correr a velocidades sorprendentes. Este rasgo les permite escapar depredadores. Su dieta es tan variada como su hábitat. Desde raíces y semillas hasta pequeños insectos, la avestruz se adapta fácilmente a su entorno, buscando siempre lo que necesita para sobrevivir. A diferencia de otras aves, las avestruces no pueden volar. Sin embargo, han evolucionado para tener una gran destreza en la Tierra. Sus alas, aunque no aptas para el vuelo, tienen otros usos importantes. Las alas del avestruz desempeñan un papel crucial en la regulación de su temperatura corporal y en el ritual de apareamiento. Sus danzas son un espectáculo fascinante, lleno de movimientos y sonidos únicos. La comunicación entre avestruces es compleja. Emplean una variedad de sonidos y gestos para interactuar, desde profundos brunidos hasta delicados silbidos, demostrando una inteligencia social sorprendente. El nido de una avestruz es una simple depresión en el suelo, pero dentro de este espacio se desarrolla una compleja estructura social. Varias hembras pueden depositar sus huevos en el mismo nido. Los huevos de avestruz son los más grandes de todas las aves. Un solo huevo puede pesar tanto como 24 huevos de gallina. Su tamaño y dureza son impresionantes. Cuidar de estos huevos es una tarea compartida. Tanto el macho como las hembras se turman para incubarlos, demostrando así un sorprendente nivel de cooperación y dedicación parental. Los polluelos, una vez nacidos, son grandes y bien desarrollados. Desde muy temprano, aprenden a seguir a sus padres, quienes les enseñan a buscar alimento y protegerse de los peligros. La avestruz juega un rol importante en su ecosistema. Al ser herbívoros, contribuyen a la dispersión de semillas, ayudando así a mantener la salud y diversidad de su entorno. Finalmente, la avestruz no solo es un símbolo de la fascinante fauna africana, sino también un recordatorio de la adaptación y resistencia de la naturaleza. Su existencia es una maravilla digna de admiración y respeto.